Después de lo que hemos dicho durante el año, me parece que estamos a punto de entender lo que hemos de estudiar esta noche, y es el miedo a la conciencia, y quizá incluso anterior al miedo, la falta de preparación para usar bien la conciencia. Puesto que justamente en estos momentos estamos en un punto crítico de juicio de conciencia, y en un punto además crítico, lo cual quiere decir de deliberación sobre lo que puede ser una conciencia sin usar y una conciencia mal usada. Justamente ayer en la televisión, defecto que yo no tengo muy desarrollado, digo la televisión, otros sí los tengo, hubo el diálogo sobre la eternidad, la muerte y después qué, y era la desolación y el miedo. Aquello no se puede decir de ninguna manera, sino desde una ignorancia total, o desde un deseo radical de que así sea. No hay intereses creados en que después de la muerte no haya nada, y es muy triste poder tener intereses en la propia destrucción, o hay una ignorancia monumental, escandalosa, de la historia del hombre y del ser del hombre. Martín Descalzo estuvo brillante, brillante, como esta misma noche, como esta misma noche. Martín Descalzo estuvo brillante, brillante, y además convencido. Pero esto es lo que hace temblar la conciencia, que en dos vertientes la conciencia, como todas las cosas humanas, y es que usada mal es el desastre, el desmoronamiento de la propia personalidad, y usada bien, que es la única forma de usarla, lleva derecheramente a Dios. Veamos, como tenemos suerte de estar en un país libre, llámese libre, tenemos la suerte de poder opinar todos los que queramos, con lo cual resulta que las opiniones son tan claras que no hay posible equivocación en el juicio. Hay quien habla tan descaradamente mal, que se ve claro que no tiene mucho terreno para pensar. Y hay quien habla convencidamente desde la profundidad de su ser, que es la única forma de hablar sin engañar a la gente. Así pues, queridos hermanos, ya que esto se torna sermón, vamos a empezar esta tarde hablando sobre la conciencia, usando bien el territorio que ya estamos acostumbrados a pisar. Primero, la conciencia es aquella cualidad suprema del hombre en la cual el hombre y Dios se habla. Esto ha de quedar claro. El diálogo del hombre con Dios se hace a nivel de conciencia, no a niveles inferiores, sino por falta de preparación. Claro que el hombre habla con Dios, por ejemplo, desde su ser natural. Esto se llama la ley natural y este territorio es válido. Por ejemplo, para el hombre primitivo, paréntesis, que seguimos siendo todos en gran cantidad y escala. Y segundo, tampoco es el lugar normal del diálogo de Dios y el hombre, la ley, que ha imperado en la humanidad durante tantos años, y también en el cristianismo por necesidad, y que sigue siendo el territorio en el cual nos movemos la mayor parte de veces, todos nosotros, sino, específicamente, el diálogo Dios-hombre se hace en la conciencia de Dios. Esto quiere decir que, evidentemente, Dios puede hablar a nivel de acontecimientos diarios, y es un diálogo primario y primitivo. El diálogo del paleolítico, que repito que somos muchos de nosotros todavía en muchos aspectos, pero que hemos de saber que el diálogo con Dios se hace más arriba de este territorio, aun cuando este va. La ley es igual. También encontramos a Dios en la ley. Cuando se nos dice, aunque tengas ganas de matar, no mates. Aunque tengas ganas de engañar por la televisión, no engañes. No digas nunca lo que no sabes. No digas nunca lo que no crees. No mientas para tranquilizarme. Estos son leyes. No se puede mentir, mentir, no se puede engañar, no se puede matar. Y se encuentra a Dios en la ley cuando se cumple. Pero este territorio es un territorio a superar todavía. Desde la ley hay que llegar más arriba. Y es un territorio de libertad, aquella libertad con la cual Cristo nos liberó, de que habla San Pablo, y en la cual el hombre alcanza su verdadera dimensión. No nos salvará, dice San Pablo, que nos presentemos en el cielo, y al preguntársenos, tú qué has hecho, que tú respondas, he cumplido la ley, no te salvará, si no eres judío. La ley es judaica, dice San Pablo, es pre-cristiana. Te salvará el haber sido bueno según tu conciencia. He querido ser bueno. Esto te salvará. Y he hecho lo mejor que yo creía para ser bueno, evidentemente. Esto te salvará. Pero se nos engaña, y aquí está el tema de hoy, se nos engaña diciendo, es que cuando uno habla de la conciencia, o con la conciencia, puede tener dos vertientes en el edificio. Primero, que uno se extravíe con su conciencia a cuestas. En nombre de la conciencia se cometen mil desmanes. Lo estamos viendo. Por tanto, hay un medio, un miedo a obrar en conciencia. Le tenemos miedo a la conciencia. Y la otra vertiente es la contraria. Es que hablar de conciencia es una utopía. El hombre no tiene conciencia. Lo consciente es lo que el hombre cree saber de sí mismo. Pero lo que el hombre sabe de sí mismo, no es lo que el hombre es. El hombre es mucho más que lo que sabe de sí mismo. Por tanto, no se puede tampoco hablar en conciencia, porque cuando yo digo que hablo en conciencia, o que obro en conciencia, estoy siendo impulsado por debajo, por otras aguas mucho más fuertes y más negras que la misma conciencia. Con ello, se invoca Freud, del cual no vamos a hablar en esta tertulia de esta tarde, pero sí, al cual aprovecharemos precisamente para llegar a esta idea de conciencia. Freud nos dice que, decía Descartes, que el hombre es su conciencia. Esto no sirve muy bien si fuera verdad. El hombre es su conciencia. Yo soy lo que sé de mí. Diría bien para que trabajáramos bien. Yo soy lo que sé de mí. Y como lo que soy de mí, lo que yo sé de mí es lo que yo soy, cuando yo sé de mí algo, y es lo que yo soy, por tanto, lo que yo sé de mí, siempre obro según yo soy. No puede equivocarme. Si ser y conciencia coinciden, el que obra en conciencia, obra según su ser. Y no se equivocan. Y sería verdad. Pero no es verdad que el hombre sea lo que sabe. El hombre es infinitamente más que lo que sabe de sí mismo. Por tanto, cualquiera de nosotros es infinitamente mayor que lo que sabe que es gloria que tenemos. ¡Qué bien! El terreno se complica, pero es glorioso. Si yo dijera que yo soy lo que yo sé de mí, pues ustedes entenderán que yo me quejo en mi conciencia. Lógicamente. Si yo soy lo que yo sé de mí, es que mi ser me cabe en mi conocimiento. Si yo no soy lo que sé de mí, es que yo no quejo en mi conocimiento, que yo soy más grande que lo que puedo llegar a saber de mí. Es mi gran verdad. Y esta es la realidad. Lo decía Freud, pero no es en este sentido. Es que lo que el hombre es, es mucho mayor que lo que el hombre sabe que es. Y esto le llamaba él el subconsciente. Hoy se llama el inconsciente. Subconsciente porque lo ponía debajo. Es como el iceberg. La puntita que asoma es una décima parte de la montaña. Pues bien, el hombre en su conciencia lo que sabe de sí es una décima parte. Por debajo de la puntita del iceberg están nueve partes sumergidas, sumergidas, por tanto, sin luz, que llama el subconsciente o el inconsciente. Y este subconsciente, esto no importa. El subconsciente está hecho de dos clases de cosas. Eso nos va para nuestro tema de la conciencia. Primero, de la experiencia, de todas las experiencias de toda la humanidad, puesto que el hombre es y reproduce en sí toda la historia de la humanidad abreviada. Él decía que la filogénesis es ontogénesis. Está muy bien dicho. El ser del hombre en unos pocos años reproduce el ser de la humanidad en dos millones de años. Bueno, pues todo aquello que ha sudado, llorado, sufrido, sangrado, padecido, la humanidad en dos millones de años está dentro de cada uno de nosotros. Se acumula y se acumula dentro, pero está dentro como unas aguas negras en el sótano de la casa o en el fondo. Y dice, que nadie conoce. Yo no sé qué aguas tengo por ahí dentro. Yo no sé qué abuelo tuve hace cuatro mil años que me metió a mí instintos de asesino en el corazón. No lo sé, pero están aquí, están aquí. bien, en el subconsciente por tanto en los sótanos de la conciencia de cada uno están las experiencias de la humanidad anteriores a nosotros. Y segundo, y están además todos aquellos instintos, aquellas voces escandalosas que suben a la conciencia y que la conciencia considera feas, pecaminosas, las reprime, las recuerce y las mete de nuestra en el que parece. Así que en la bodega tenemos las experiencias de toda la humanidad, nuestros ancestros acumulados, más todas aquellas pulsiones reprimidas por nosotros mismos que una vez llamaron arriba para subir un grito que tuvimos ganas de dar en una sala como esta, una palabrota que quisimos decir, una cosa fea que quisimos hacer, un asesinato que no cumplió bien, todo esto al final lo hemos reprimido y metido en el calabozo. Y está ahí abajo rezongando. Eso es la bodega. Y eso es lo que el hombre no conoce porque no es consciente, es subconsciente. Pero esto ataca la conciencia. Es como la casa. Allá abajo están estos monstruos encadenados, estas aguas negras que suben arriba de ellos. Mientras el piso está tan arregladito, estamos nosotros trabajando en el piso, a la luz del día, la conciencia es la luz, y las cosas funcionan bien. Pero cuando el piso se vacía, desde noche, sobre todo, el minuto que fue, hay que relegarlo, la un doy tú, la intitulación de los sueños, nos dice esto, de noche, de noche, cuando tú estás dormido o despistado, y el piso queda vacío, se abre la trampilla y por la escalera del sótano van subiendo los fantasmas encadenados que tenías, los que tú has encadenado, distintos reprimidos, o los que tenías encadenados de abuelos, tatarabuelos tuyos, están todos aquí abajo. Se levanta la trampilla y los duendes suben. Y como no hay nadie arriba, se hacen dueños del piso. Y entonces sucede lo que tú no esperabas jamás. Del otro día, te vuelves loco y se pregunta uno, ¿para dónde viene este señor ese brote de locura? Le ha subido un duende de abajo, lo tenía abajo, ha subido y le ha desmontado el primer piso, el piso noble. ¿De dónde me viene a mí a mis 50 años estos instintos de animal que yo jamás había sentido? Un monstruo que está subido desde abajo. ¿Pero de dónde me vienen a mí estas iras, esta envidia que yo no la explico ni me la comprendo? Yo, que hago gala de ser un católico practicante, a estas alturas, un monstruo que ha subido. ¿No sabías? ¿Pero estaban? ¿Ves lo que es el consciente? El consciente es la luz, el piso noble de la casa donde tú tan tranquilo te mueves durante el día, pero luego cuando estás despistado o duermes o cuando la casa está abandonada, suben los fantasmas y se adueñan de la casa. Y es cuando suceden desastres. La consciencia debería saber estas cosas. Pues bien, en el subconsciente hay una cosa muy curiosa. En la bodega negra de abajo llena de ratas y telarañas está la religión. ¿Qué nos lo esperamos? La religión. De forma que estos miedos que tienes son fantasmas que suben por la trampilla. Claro que la religión son muchas maneras, muchas maneras de religión. Él explica, por ejemplo, el famoso complejo de Edipo con Dios mismo. La religión son las experiencias religiosas de la humanidad, pero la humanidad tiene en sus fundamentales experiencias una y es la de la tribu de hijos que asesinan a su padre. Abreviemos que esto me interesa. Todos lo hemos hecho de alguna forma o antes que nosotros o yo mismo en un momento dado hemos querido ser el amo de la situación. Por ejemplo, la pubertad y hemos estrangulado a Dios y hemos dicho que caramba, Dios es una cosa que estorba a la bodega y en la bodega está Dios resondando como un perro agado y el día que te despistes sube Dios y te dice oye el subconsciente sube también bien ese agua negra que es el sentido de religiosidad como el de culpabilidad. Como a Dios le hemos estrangulado y le hemos mandado callar muchas veces nos ha quedado porque Dios se venga el sentido de culpabilidad del pecado original que dicen los cristianos. Dicen, pero esto es pecado y si yo hago tal cosa me van a dar una torta o por ejemplo ves un desgraciado que habrá hecho este que haya salido borracho o ciego o cojo ya vas con el sentido de culpabilidad esto es lo que interesa así que en los instintos reprimidos y en la historia de la humanidad que llevamos todos dentro y esto es verdad esto no hay que discutir evidentemente estamos montados sobre nuestros abuelos y si no tuviéramos fondo ni bodega el piso noble que tenemos aquí tan hermoso sería la bodega no se edifica en las nubes un piso evidentemente que estamos donde estamos gracias a nuestros padres y que debajo de nosotros están infinidad de experiencias humanas e infinidad de cosas groseras como gritos o acciones que hemos arrojado y metido en la bodega esto es claro y que lo que hay que hacer es saberlo Freud decía el yo debe pasar al sub yo al ello o sea hacer de ello la bodega hay que hacer un yo hay que ser conscientes de la bodega que tenemos lo que no se puede hacer es ir con una bodega llena de dinamita y caminar tan panchos por el piso de arriba tú puedes ir por el piso de arriba tranquilo cuando sepas que debajo hay una bodega llena de peligros de dinamita entonces si puedes ir tranquilo porque te defenderás pues bien hay que hacer del ello del subconsciente un yo también esto es lo que queremos hacer esta tarde ya aprovechemos esta idea primero la parte negativa es muy posible queridos amigos que para muchos de nosotros todavía bueno es cierto que para todos nosotros no seamos orgullosos buena parte de la religiosidad que tenemos es de subconsciente sin duda sin duda y no seamos orgullosos hemos sido dos millones de años paganos y hace dos mil años que somos cristianos saquen el tanto por ciento y verán a cuanto nos toca somos poco cristianos no seamos orgullosos tan poco cristianos que en un país que se llama oficialmente católico y que hace dos mil años que lo es con venida de apóstol incluida según parece a estas alturas se está haciendo el arte de no creer en la inmortalidad es decir que son invenciones de curas bueno los curas hemos inventado muchas barbaridades como hombres que somos pero esta no que más quisieran un cura que había inventado la inmortalidad le pueden hacer un monumento si es la forma de vivir en paz creer en la inmortalidad carajo cuando por otra parte la inmortalidad es la pulsión más vital que tenemos en el corazón paréntesis de Freud además de todo lo que hemos dicho en el fondo fondo de todo el hombre tiene dos pulsiones contrapuestas la de la vida y la de la muerte eros y sanatos la del del amor y la del odio lo negro y lo blanco esta es la pulsión que es la cístola y diástole del corazón dentro de nosotros está haciendo la vida y en tensión entre eros y sanatos entre amor y odio o entre vida y muerte nos estamos moviendo vida y muerte principio y fin amor y odio que impulsan toda nuestra vida esto es verdad esto está en el centro de nosotros y esta idea que estamos diciendo ahora mismo de las pulsiones vitales del eros y el sanatos es tan vital que en este mismo centro está nuestra propia religiosidad decía pues que cuando hablamos de inmortalidad deberíamos decir que la pulsión entre vida y muerte la vio Freud pulsión entre vida y muerte significa que no se soluciona ni con la vida ni con la muerte sino con la superación la pulsión es una previsión de la inmortalidad para una persona que no creía demasiado en la inmortalidad precisamente volvamos al tema ahora somos tan paganos que aún después de dos mil años se puede hacer alarde de estar al día diciendo que no se cree en la inmortalidad es curioso cuando está no estar al día es lo contrario y por qué se puede por esta cantidad de paganismo que tenemos dentro de cada uno de nosotros este es un aspecto para nosotros el pagano es tan fuerte que todavía tenemos de la paganía esta idea de la religión la religión es en nosotros un sentimiento de culpabilidad y esto hay que quitarlo de una vez Cristo vino a libertarnos también de esta forma religiosas que eran primitivas y precursoras del cristianismo y por tanto le preparaban el camino pero no eran la meta si somos creyentes de verdad el sentido de culpabilidad en el sentido de culpabilidad que atenaza que atosiga que mengua las cualidades de uno que mata la alegría que encoge la libertad esto es pre cristiano cristiano no es decía pues que quizá Freud tiene razón hay mucha forma religiosa que es de subconsciente que está como un duende por el subsuelo de la vida y eso es lo que no puede hacerse porque este duende nos puede estropear la vida verdaderamente es peligroso tener duendes sueltos ya lo dijo Freud porque siempre suben arriba y siempre acomplejan arriba y estorban y estropean la casa y estropean la paz el lado negativo aceptemos posiblemente tenemos en nuestra religión muchas formas pre cristianas de religión aquellas formas de religión que Cristo vino a superar no vino a destruir todo si es buena intención llega hasta Dios Cristo no vino a destruir ni a quebrar la caña rota ni a apagar el pábilo que todavía humea no rompe nada Cristo edifica encima no vino a destruir sino a dar plenitud en la religión igual hay formas religiosas que son pre cristianas y que Cristo ya superó les dio plenitud pensemos pues que estamos en cuarisma a ver si somos vulnerables en nuestro sentido de religión que seamos primitivos la religión por ejemplo de sacrificio no del sacrificio el sacrificio es indispensable de sacrificio de Dios vengativo Dios sí vengativo no de que los instintos humanos son instintos que no valen o que son contra Dios por ejemplo la libertad ay es que como me atrevo yo a manipular mi libertad si mi libertad la libertad es un don de Dios la libertad no las libertades ni el libertinaje la libertad y el don de Dios es siempre para ser usado talentos al campo el que coge un talento lo pone en el pañuelo lo entierra al final le pide en cuenta si lo devuelve el señor aquí está enterito e intocado porque yo sé que tú eres un señor que recoge donde no sembraste y por tanto aquí tienes el talento y el señor pues tú con tu talento a la izquierda porque debías haberlo puesto en un banco que yo como tú dices recojo donde no siembro por tanto quiero cinco talentos por lo menos así que te ha dado Dios la libertad no te la puedes poner en el bolsillo y atarla con un nudo la que es la circunstancia te ha dado Dios la conciencia de la cual estamos hablando y terminaremos hablando no la puedes enmohecer en una sala encerrada porque te resulte peligrosa los dones de Dios son para sacar la aprovecha pues bien tenemos sentimientos religiosos primitivos precristianos cuando en la televisión se dicen disparates de esta categoría nos tiembla el alma somos vulnerables a estas cosas y si tuviera razón y si fuera verdad que la inmortalidad es un invento de los putos y si llegamos a eso son fantasmas sueltos ya precisamente por no usar bien las cosas o por no querer bajar a la bodega que hay que bajar iluminarla con la linterna y ver donde está una telaraña una rata o un duende es lo que hay que hacer hay duendes tienes una religión que no es cristiana hay que eliminarla rápidamente la parte positiva que es la bonita si esto es así si descartamos lo precristiano o lo no cristiano de nuestra religión y queremos ver nuestra religión cual es ella esto se nos dijo todo de una vez pero muy difícil de entender porque está dicho todo de una vez es como querer ver toda américa de una vez no se puede ver hay que verla por tiempos y por espacios pues bien Dios cuando nos quiso hablar el que había hablado de tantas maneras por los profetas y patriarcas y por los sabios lo dijo todo de una vez hay que pena en su hijo no que sufriste claro como es todo de una vez en Cristo hay que empezar a leer ese feliz estado en del post la descuenta de las inscripciones de pausanias no hay forma hay que pasar cuatro o cinco días en la piedra de letreando las inscripciones porque son dos letrecitas griegas pequeñísimas no hay forma de leer Cristo es igual es una piedra escrita por todos los lados no hay forma de leerla es demasiado todo se nos dijo en el texto pero lo fundamental es una cosa que somos hijos de Dios Cristo es hijo de Dios tan hijo de Dios que la filiación le comió todo y es un hombre todo Dios pero es que esta es la revelación de Jesucristo nosotros somos hombre todos disparados a Dios y la flecha se perderá en el camino si no llega hasta Dios y si al llegar a Dios no se identifica con Él esta es nuestra boca esto es lo cristiano todos los caminos anteriores de religión que hemos visto un poco negativos iban para allá y vino Cristo y dijo todo esto es verdad pero mucho más por tanto el hombre tiene la dignidad de hijo de Dios esta dignidad si se mira desde cerca anula aniquila desmonta es inmensa da miedo a eso me refería en la primera tenemos miedo de nuestra grandeza recordamos lo último del último día parece que sí hay quien invoca los tiempos de la ley cuando las cosas se decían claras claras tajantes cuando desde el púlpito los curas todos decían lo mismo como los discos cuando desde cualquier libro todas las afirmaciones eran iguales cuando se sabía perfectamente cuáles eran los dogmas de la iglesia cuando los papas imponían la ley esto estuvo muy bien en su tiempo pero era preparación y camino para la libertad que ya debemos ejercer hay quien tiene miedo a la libertad no se le puede tener miedo la grandeza es que somos hijos de Dios y esto supone muchas cosas la primera de todas es que todo lo humano desemboca en Dios aquí empieza a la conciencia todo lo humano bastaría ser esa mente conciencia desde lo pequeño lo grande para darnos cuenta esta reunión que estamos haciendo tiene sentido de Dios la comida que hemos comido esta mañana nos lleva hacia Dios las amistades que tengo me llevan hasta Dios notar que no estoy hablando de ninguna ley no hay ninguna ley que me diga como debo comer al mediodía y he dicho me lleva a la comida a Dios no hay ninguna ley que hable de las amistades como no sean las malísimas amistades y estoy preguntando mis amigos me llevan a Dios ninguna ley habla de esta tertulia de esta tarde esta tertulia me lleva a Dios la ilusión de mi vida la carrera que ejerzo la profesión me lleva a Dios las palabras que digo me llevan a Dios la política que administro me lleva a Dios lleva a otra pregunta y la religión que practico me lleva a Dios hermanos míos si estas preguntas tienen la respuesta negativa ¿sabéis a donde se llega? si yo como ¿para qué Dios? en el comer si me reúno ¿para qué Dios? si tengo amistades que tienen que ver con Dios si ejerzo una profesión ¿qué tiene que ver con Dios? si tengo una religión ¿qué tiene que ver con Dios? el final es este mi vida ¿qué tiene que ver con Dios? dos puntos si salgo a la televisión diré mi vida no tiene sentido estoy convencido este es el cambio el hombre que va renunciando a las pequeñeces principios obstáculos antiguos cero medicina para adultos después si en los principios no tienes cuidado al final se abre el ángulo y no hay quien pare ya uno empieza preguntándose ¿qué tiene que ver con Dios la comida? ¿cómo es mal? ¿qué tiene que ver con Dios la amistad? ¿y traicionas a un amigo? ¿qué tiene que ver con Dios el dinero? ¿y robas? ¿qué tiene que ver con Dios la política? ¿qué engañas? ¿qué tiene que ver con Dios la vida? ¿qué es lo mismo? ¿qué tiene que ver con Dios? como Dios es la eternidad pues tu vida es en boca en cero claro así se llega justamente a fuerza de renuncias a fuerza de ser infiel a los detalles pues bien por ahí vamos en lo de la conciencia siendo infiel a los detalles se llega al último detalle y se llega a la convicción de que así como la comida no tiene que ver con Dios la muerte no tiene que ver con Dios se muere uno le encierran y se descompone como cualquier animalito bien igual bien igual si es la consecuencia pero la consecuencia es de no haber usado las facultades que nos da Dios ahora volvamos al tema pues y la conciencia ¿la usamos o no la usamos? y vuelvo a hablar tenemos miedo a la conciencia claro que está mal preparada pero lo estará si no la preparamos y la conciencia es aquella que nos dice nuestra relación con Dios ¿cómo haré yo para llegar hasta Dios? las grandes cosas de la vida hermanos míos no están reguladas no están numeradas en la conciencia en absoluto en la conciencia si no en la ley no están numeradas la ley misma la ley que manda ir a misa los domingos manda ir a misa los domingos pero no se mejen interiores de internis nec eclesia no te dice la ley has de ir a misa el domingo y como te distraigas el 50% la misa no te vale esto no te lo dirá jamás esto lo sabrás tú con que tú vayas a misa y te sientes has cumplido ahora que lo permite tu conciencia que habla la conciencia de ser responsable con tus hermanos si hay alguna ley te dirá claro un médico que mata a los enfermos sistemáticamente le juzgaremos naturalmente un abogado que engaña a sus clientes naturalmente pero un médico que sin que nadie se dé cuenta pero él si sabe que por una falta de preparación ha matado a un enfermo no le juzga a nadie le juzga a su conciencia como un pobre cura que ejerce su ministerio de vez en cuando pues se permite usted le juzga a su conciencia no hay quien le juzgue no hay quien le juzgue las cosas serias no se juzgan lo que pasa es que viviendo a medias aguas uno puede contentarse con la ley como está todo regulado vas por la calle hay semáforos ya no hay problema vas por la vida no robas no matas no fornicas ya has cumplido oye pero esto casi casi es animal el hombre empieza de aquí para arriba el que levanta un poco la cabeza de estas cosas ya se regula por la conciencia como haré yo para educar bien a mis hijos ya no hay ley que lo diga no, ya no hay ley como haré yo para hacer de mi matrimonio un matrimonio feliz no hay ley que lo diga y te atreves a hacer infeliz el matrimonio te atreves a descuidar a tus hijos como haré yo para que mis clientes a mi lado se encuentren felices no hay ley que lo diga ni que lo manden más bien parece lo contrario y hoy en día todos procuramos cumplir tan larga tabla el deber que estorbamos a todo el mundo y no además como somos incompatibles ni un minuto más ni menos a las seis se cierra la puerta en la nariz es que esto no todo eso es ley va muy bien para comportarse de piso para abajo el piso para arriba no funciona volvamos a la pregunta y terminemos ya tenemos conciencia la conciencia la conciencia es aquella que en cualquier momento sabe lo que debe hacer es que esto no lo sabe nadie siempre sale la pregunta no lo sabe nadie que no haya usado la conciencia el que la ha usado lo sabe perfectamente la conciencia es algo que debe ser educado la conciencia es el contacto del hombre con Dios y esta conciencia es el regulador definitivo del comportamiento humano de forma que la conciencia si es educada recta se llama ha cumplido la ley y la ha asimilado y por encima de la ley encima va trabajando más conciencia recta y luego abierta abierta a todas las ondas que vengan a un amigo que te corrige a un sermón a una lectura a la televisión a lo que quieras abierta de forma que cada día vayas viendo más lo que has de hacer por tanto informas tu conciencia luego vas escuchando lo que te dicen siempre abierto a lo que te digan la conciencia es el juez supremo de tus actos por encima de la ley la ley ya está superada además de no matar de no robar y de no formicar que esto es la ley dijo Jesucristo pero si quieres ser perfecto ven detrás de mí dale Dios vienes a los pobres pon a disposición de los demás todo lo que tú eres si quieres y sígueme esta es la palabra de Cristo esta es la perfección cristiano la ley es para el judío después si quieres ser perfecto lo que has de decir si quieres ser cristiano si quieres ser terminado como hijo de Dios todo lo que tengas lo pones abres las ventanas de tu casa que los que quieran que vayan a ti que encuentren siempre un hombre disponible siguen esta es la conciencia aquí ya no hay ley a partir de aquí no hay ley en primer lugar ya no es ley dejar las ventanas abiertas que ley te obliga a que va uno hoy me podrías decir que ley te obliga a contestar pero si eres cristiano lo harás inmediatamente y encima te compromete como decía el señor vas por la calle y te preguntan una dirección él decía te preguntan que les acompaña cien pasos acompáñale a los dos cien pasos le gusta la calle Jaime III tú dices le acompaño eso es cristiano que ley te lo manda es aquí donde empieza el cristiano no matar no es cristiano es pre cristiano claro que el cristiano no matará pero es pre cristiano el cristiano empieza después de no matar después de no formicar después de no robar después de no poner salto de testimonio y mentir después de no matar el cristiano si quieres ser perfecto él había cumplido los mandamientos dado todo a los pobres y sigue repito lo da a los pobres que no dé miedo a nadie porque es como también hay cura que predica la pobreza social cada cual va por la conciencia esta predicación pero no significa esto en Jesucristo lo dice dar las cosas a los pobres los pobres somos todos lo que pasa es que los hay que se consideran ricos y no son ser afectados por esta norma de Jesucristo los pobres somos todos por tanto pobre es aquel que tiene algo de menos de lo que tú tienes pobre ante ti es aquel al cual tú puedes dar algo que él no tiene eso es todo si tú tienes para mí un consejo que yo necesito yo soy pobre delante de ti no me lo necesito eso es todo dar dinero o dar las fincas queridos hermanos y dar nada es lo mismo es lo mismo es que no tenemos experiencia yo puedo dar un millón de pesetas toma y cállate eso es dar nada en cambio cuando va una persona a flipkira y te dice oye me perdonas yo que siempre tengo ¿cuántas fincas le dabaste? esa es la conciencia ahí está la conciencia en este temblor espiritual y el alma de eso estábamos hablando y digo ¿qué te digo? da miedo usar la conciencia porque no tenemos práctica así como conocemos la ley de memoria no conocemos la conciencia entonces decimos ¿pero cómo sabré yo? nuestra pregunta la hace un principiante tú pon la 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 conciencia la sensibilidad espiritual como una entera de televisión ahí arriba en el tejado de tu alma y empieza empieza a ver pero empieza por esta noche la antena a lo mejor esta misma noche esta misma noche al salir de aquí te dicen oye tú sabes que yo que sé tu amigo tal está enfermo y te pasará rápidamente por la mente es una idea oye ¿por qué yo en vez de ir a tomar la copa de coñac que tengo proyectada no me voy directamente a casa por el amigo interno? si te entra por la cabeza hazlo si no lo haces la antena no funcionará ahora la pondrás en marcha y vibrará si la pones en marcha te aseguro que no vas a parar jamás porque mañana será otra cosa y te caerá otra idea y dices oye yo a este me podría dar ahora fácilmente mil pesetas si dices que no la metes en el bolsillo pronto la antena no vibra y luego dirás pero ¿cómo se hace para escuchar la conciencia? pues mira para escuchar la conciencia hay que escucharla si te dedicas a escucharla al segundo día ya la escuchas perfectamente y sabes perfectamente cuál es la voluntad de Dios dicen del cura de Ars que era un cura de Ars de esos que hoy la gente no tolera cortito el pobre de pocas luces pero muy santo lo que no tolera y dicen que cuando entraba en la iglesia automáticamente sabía donde estaba el santísimo lo olía lo olía sintonía espiritual entraba y acercaba no puede estar en cualquier parte está en todas pero eucarístico en una parte determinada entraba y se orientaba inmediatamente esta es la antena si te pones a escuchar estas inspiraciones las oyes inmediatamente y un día cuando te suba por el corazón un duende de los del principio dirás a este hombre lo cargo yo y rápidamente de arriba vendrá una no te lo cargas no te lo cargas la oirás perfectamente a la voluntad de Dios no te lo cargarás no no te lo cargarás así que la conciencia como es un ejercicio de virtud es como las virtudes las virtudes se adquieren con la práctica la tontería ¿cómo se aprende a montar en bicicleta? montando en bicicleta con manuales no basta ¿cómo se aprende a escribir a máquina? escribiendo a máquina ¿cómo se aprende a ser puntual? siendo puntual ¿cómo se aprende a oír la conciencia? oyéndola y si se la oye bueno ya tiene práctica me estoy exagerando un poco ¿cómo? para que nos entendamos si se la oye es que no perdona la conciencia abrirse a Dios es abrirse de tal manera que ya nadas dentro de él y constantemente estás oyendo no que un día tengas ganas de matar esto ya no sube bueno cuando tengas el duende muy muerto ya no sube pero si suben otras cosas o por lo menos te llegan a la cabeza otras cosas estás diciendo no, no yo estoy muerto de sueño pero esta media hora la tengo que dedicar y la dedicas te lo piden de arriba y lo haces una vez que te has abierto a la conciencia entonces la conciencia es la dueña de la situación Dios habla directamente al hombre a través de la conciencia y el hombre lo siente y es cuando el hombre es grande que por encima de la ley como si casi ya no existiera está haciendo maravillas pero por encima de la ley mucho más allá de lo que se le pide y en cambio mucho cristiano no hace más que cumplir la ley al revés de lo que decía el judío al señor si esto lo estoy haciendo desde la infancia y el señor añade ah entonces si quieres ser perfecto cristiano de verdad entonces abrele a los demás escucha mi voz y sígueme bueno con ello hemos dicho ya lo serio que es la conciencia quizá deberíamos terminar diciendo que si es verdad que en la bodega tenemos estas cosas pre cristianas lo que hay que hacer es bajar a ella y descubrirlas y segundo pero no por ser pre cristianas nos han de engañar y pensar que no pueden ser cristianas cuando lo son el cristianismo es de total generosidad por esto he sido un poco cruel al principio sin juzgar a nadie evidentemente y si he juzgado que Dios me lo perdone no es mi intención he sido juzgado en este sentido cuando uno cierra tan cajantemente las puertas a la inmortalidad es que queriendo o sin querer ha matado infinidad de cosas de la parte de acá no se puede matar la inmortalidad sin haber matado muchas veces la mortalidad no se puede y al revés el que se acostumbra a nadar en la conciencia y a escuchar la voz de Dios y a viajar en él este hombre se mete en Dios de tal manera que cuando le interrogan en la televisión dice no yo argumentos es que no tengo ninguno pero es que me huevo en él que es lo más grande lo que no supo decir Martín Descalzo no se le ocurrió al pobre que lo sabe decir muy bien es decir es que justamente no tengo argumentos para las cosas de Dios no hay argumentos si yo tuviera argumentos para las cosas de Dios es que Dios cabe en mis argumentos justamente no puede haberlos la grandeza es esta es que Dios es una grandeza tal que el argumento humano no puede con él porque está más allá de mis argumentos entonces ¿cómo se llega a Dios? ¿cómo se llega? por la esencia si tú eres de verdad hijo de Dios si te mueves en la libertad de los hijos de Dios llegas a nadar tanto en él que la gente dirá es que el mar no existe y tú dirás yo no lo puedo demostrar pero yo navego en él no lo puedo demostrar pero navego es la conciencia bueno como faltan dos conferencias más quedará más claro hoy ha sido un poco sermón de cuaresma pero espero que haya quedado claro que estamos en un mundo que nos interroga severamente contra el cual no tenemos argumentos de razón porque razón es una pequeñísima parte del hombre pero si tenemos argumentos de esencia de ser si somos realmente libres no podremos demostrar la libertad pero volaremos en ella y para demostrar la libertad hay que moverse en ella y esta es el medio para ella es la conciencia bueno vamos a cenar si les parece después y hablaremos un poco hasta luego chau chau chau